Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo La canta, la guerra, ¿qué hace con la guerra? La poesía La canta Escribe la historia Escribe la historia de los pueblos, ¿no? Eso es después de la guerra Eso es después de la guerra La guerra, la grande Menaza dice, acá da un poema Que puede desarmar a un enemigo y armar a un amigo Hay un poema mío, viejo, va viejo Cuando yo era joven, no cuando el poema era viejo Está bien Se puede desarmar a un enemigo y armar Desarmar a un amigo Es un buen arma contra el enemigo Espartaco El esclavo que se hizo rey Que se recitaba poesía Cantaba poesía Hay poeta joven, poeta mayor Cuando el autor era joven No que el poeta era joven O hay poeta joven y poeta mayor En un mismo poeta El poeta es como el pasto va a crecer No, pero hay poetas que escriben sus mejores versos cuando son jóvenes Hay poetas jóvenes, sí Y recién nacidos como usted también Bueno, yo no soy poeta Pero Menaza dice que el poeta es diferente que el autor, ¿no? ¿Qué? Que el poeta es otro que el que... Escriba El que firma Sí En ese sentido Pero uno lo tiene que aguantar Si no, no hay poeta que vaya Ah Y ahí cuando le aguanta, crece ¿Usted cree que estamos en un momento de transición del capitalismo a otra estructura socioeconómica? La poronga Que no... Que no hay para dos mil años de capitalismo Porque además que si usted se ve Las fuerzas del orden se van transformando Por ejemplo, ante una manifestación Por ejemplo, la manifestación de los trabajadores irlanderos Del año de la poronga Con la manifestación consiguen bajar De 14 horas de día a 12 horas, por ejemplo Bueno, ahora ya no Ahora ya el capitalismo ya tiene controladas las manifestaciones, las huelgas Nada de eso sirve contra el capitalismo Ya está controlado No, para ir para tres mil años el capitalismo Puede ser como decía la Kirchner ¿No? Que dijo Si mis amigos guerrilleros me escuchan decir esto me van a matar Pero hay un capitalismo bueno ¿No? En el sentido de que hay un capitalismo Que cuida la seguridad social Que cuida esto Que ayuda a los pobres Que... Todavía no estamos ni en ese capitalismo Capitalismo salvaje, ¿no? Es un capitalismo guiado por los mercados Entonces hay salvaje Sí ¿Cuál es la singularidad del Grupo Cero Frente a otras escuelas de psicoanálisis? Bueno La primera vez en un poco Es decirle que ha incluido a la poesía Dentro de la formación Todos Todos O casi todos los psicoanálisis del Grupo Cero Tienen un libro de poesía Al menos Cuando no Tres o cuatro Y después como decía Octavio Paz La poesía es un instrumento de conocimiento Lo que pasa es que como todo instrumento de conocimiento Hay que saberlo manejar Hay que saberlo leer Sí ¿Cuál es la influencia árabe en la amenaza? En la amenaza Total Total Hicieron un estudio Bueno No sé si me ha mucho acoso Creo que me ha mucho acoso Hicieron un estudio donde Me parece que hay dos poetas Fundamentales árabes Del siglo de la poronga además Que influyeron grandemente en mi poesía Lo que pasa es que yo no lo conocía Pero viste Esas cosas se transmiten Históricamente Que se yo No sé Después mi papá era árabe De verdad Bueno de verdad Más o menos Porque era Árabe católico Tuvo que huir de su país Por ser católico Por ser cristiano Los coptos ¿No? Creo No sé Estoy atravesado por el dolor de la época Estoy atravesado por el dolor de la época A veces veo televisión De una manera muy particular Prendo y voy del canal 1 al canal 144 Todo lo mismo Porque si no sabes Si la serie de animales La sacaron de los humanos O los humanos Salen de la serie de animales Eso igual Igual Competencia De lealtad Engaños Matanzas Bueno Los dibujos animados Que eran mi refugio Ahora ya no se puede También son de guerra De pelea De competencia No Si en la televisión Calculan Hay 50 canales En 100 120 150 canales De deportes Y eso decir Bueno ¿Y qué tiene que ver? Bueno No Nada Los deportes De competencia De lealtad ¿Cómo lo juega al otro Para llegar primero? ¿Cómo? ¿Entendés? Sí, pero de deportes Además relativo ¿Cómo? Hay 100.000 deportes Y te ponen dos deportes Te ponen fútbol Y tenis Y No Fútbol Tenis Vázquez Esquí Alado Tiro al blanco No, no Ponen muchos deportes Snooker Millar No Artes marciales No, no Lo que nos ponen Es poesía Lo que nos ponen Es cultura Lo que nos cuentan Una historia Nos cuentan Una historia Donde no haya Una muerte Eso me impacta La palabra Asesino O asesinato O muerte Aparece uno Cada tres canales Sí Y eso es porque El ser humano Es así Ama Ama La muerte O porque Es una manera De control A la A la población A través De los medios De comunicación No, es decir Pensar que el ser humano Ama la muerte Es una tontería El ser humano Ama la vida Lo que pasa Que es neurótico Ustedes Ustedes Nigan la neurosis Entonces Hacen preguntas No No, no ama La muerte Pero es neurótico A veces Sin querer Se mata Ahí está El boludo ese Que murió ahora Haciendo esquí Sí Un artista Un cantor ¿Cómo? Sí, un actor Pero que choque con otro Se fue a hacer esquí ¿Cómo? Que tampoco es fácil Chocar con otro Esquiador Que chocó con la competencia ¿No? Bueno No, pero ese le corte Pero eso fue Un corte de la cabeza Con una Cuerna Bueno Fue la La de este El hierro ¿Con el hierro? Pues que se encontró Con una Con un hierro Yo practiqué El peor de los deportes Yo practiqué Boceo Varios años Y bueno Con un gran profesor Oscar Casanova Que fue campeón olímpico Sin que le pegaran Un solo golpe En la cara Entonces claro A mí la cara No me la tocan La nariz La tengo Desde chiquito Así me la A mí me separaba De la calle Una escalera blanca Con dos barandas verdes De cedro A los costados En esa escalera Me rompí la nariz Haciendo proezas Porque teníamos La santa La bicicleta Con una cosa así De alambre Hacíamos Una ropeta de alambre Y la llevábamos Nosotros corriendo Detrás Y yo quise subir La escalera Con Con la Con la rueda No pude Ahora Era una niña Yo Menos mal Que me rompí la nariz Que parezco un hombre Ahora La carita Que tenía Si anda por ahí Mi foto Una carita De bebé Y encima La piel Que tengo Que es de bebé La locura Al hombre Lo que le gusta Mucho Rascarse los huevos Y a la mujer También Aunque no lo tenga Igual irá Se lo rascar ¿No? Tener el sol Tomar el sol Que el sol Descansar Mierda las estrellas Que te lean ¿No? Que te pasen Por televisión Poemas Teatro ¿No? Y así se pueden Vivir 130 140 años Que nadie aguanta La gente Empieza a decir Uy estoy todo el día En mi casa Estoy todo el día A sentarme En esta silla ¿No? No voy al teatro Hace 10 años Veo por televisión Todo el pan Y ve Empieza a joder La joder La joder Y se muere Mirá normita Como aguanta Que era más divertida La vida de los indios Porque No estaban Todos el día Sentados Adentro de la choza No Tenían que salir Bueno Pero ojo Porque los guaraníes Una especie De indio Muy particular Se dice En ciertas historias Que son atlántides Que vienen De la atlántida Los guaraníes Porque son indios Altos Y ojos Claros Verdes O azules ¿No? Bueno No tenían dioses Y no tenían armas Cacique era El que inventaba Una nueva palabra Tanto que el guaraní Es uno Guaraní Pero es uno De los idiomas Más ricos Porque para ser cacique Tenía que inventar Una palabra Bueno Murieron todos Dentro de cinco siglos ¿Qué dirán Del grupo cero? Que era homogenea Dentro de cinco siglos Si como ahora hablamos De los indios ¿Qué dirán Del grupo cero? La poesía da para Diez siglos Pero lo que pasa Es que no es Únicamente mi poesía Es la poesía Del conjunto Y lo que se irá Es mucha poesía Es mucha poesía Es mucha poesía Y lo que se va encadenando ¿No? Lo que se va encadenando Ya dicen Que somos los inventores De la poesía Del psicoanálisis ¿No? Cuando el psicoanálisis Lo inventó Freud Y el poeta Antes que yo naciera Había Un millón cuatrocientos Bueno Pero Bueno Un psicoanálisis Que incluya Lo poético Y una poesía Que incluya Lo inconsciente Si ¿Eh? Queda muy bien La imagen ¿Qué? La entrevista En el teatro Sí, sí Preciosa ¿Sí? Y a usted ¿Qué dice? Que me pesan los brazos Le pesan los brazos A mí los huevos Le estamos a mano Que tiene brazos Tiene brazos Que tiene huevos Tiene huevos Así Así es La vida es así ¿De qué te le digo? Una pregunta Sí ¿Hay más niños Mal formados Deformados Con enfermedades Raras En la actualidad Que en otros tiempos Históricos? No No tengo datos Pero es probable Que ahora Sí Es probable que ahora Porque no se los cuida ¿No? Yo ya expliqué esto Los ciudadanos desprotegidos Son los niños Y los viejos Porque están fuera De la producción capitalista ¿No? La producción capitalista Cuida al trabajador Al trabajador Lo cuida Para que vuelva Al otro día ¿No? Le prepara el ocio De fin de semana Para que vuelva A trabajar Que hay muy pocos Trabajadores Que se van De fiesta Al fin de semana Y no vuelven A trabajar Muy pocos Entonces estamos Peor que nunca Porque ahora Te mandan A los siete días A trabajar Y todavía Contaminas A tus compañeros Sí, bueno Ahora lo que están haciendo Con el COVID Ese famoso Es luchar Qué bueno Lo quieren negar Como pandemia ¿No? Entonces al querer Negarlo como pandemia Se entra a esa cagada De rebaja De rebaja De contención Y las cagadas Que harán Que nosotros Desconocemos Vivimos tiempos sombríos Y ya lo decía Vector Brero Y el asesinario Vivimos tiempos sombríos Vivimos tiempos sombríos Sí Pero a mí me da la sensación De que en otros momentos Históricos Donde había más diferencia De clase O peores condiciones O menos utilización De la ideologización De las masas La gente al menos Tenía como conciencia De que quería vivir mejor Hoy en día La gente está como drogada No se entera De lo mal que vive Bueno No Pero qué es vivir mejor Con cultura Tener el lavado No hay ninguna libertad La gente hace todo Tener los aparatos técnicos Comprar Televisores La de Eso es Vivir mejor Qué es vivir mejor Para nosotros Para nosotros Tener cultura No Digo También No solamente Trabajo Sino Vivir Claro Ocio Cultura El goce Es tan inconocido Inconocido Como la muerte Es decir Que del goce No sabemos nada Tanto poco sabemos Que sabemos más o menos Lo que sabemos de la muerte Que no sabemos nada Claro Pero la gente Para darse cuenta Que es mortal Se enferma Cuando No Para no darse cuenta Para no darse cuenta Es como los viejos Los viejitos Yo me enfermo un poco Porque Acepto la vejez Enfermo Me enfermo Pero enfermo un poco A pesar de que Mica dice Que estoy todo el día enfermo Enfermo un poco Pero porque Acepto bastante la vejez Los pequeños detalles Que envejecen Yo los acepto bastante bien Bastante bien En el casino Que nadie me quiere Se dan cuenta de eso ¿No? ¿Cómo se conserva? Doctora Le diría Estoy todo el día en formol Solo me Salgo del tacho De formol Cuando vengo a jugar Claro Acceder al psicoanálisis También es Lo que Hace posible Que te humanices ¿No? Que vivas en la palabra Que adquieres Sí, pero estamos lejos De eso Estamos Bueno, por eso Que lo terrible Es que hoy día No aceptan el ozono Que es gratis Y abarata las cosas Porque el ozono Realmente abarata las cosas El psicoanálisis No abarata las cosas El psicoanálisis es caro Bueno, pero Permite acceder Permite acceder A un montón de cosas Pero En cambio El ozono Que es gratis Que permite curar Muchas enfermedades Tampoco es aceptado Que no ¿Cuánto tiempo Tardaron en aceptar El ¿Cómo se llama? El estetoscopio El estetoscopio El estetoscopio Un siglo ¿Cuánto? Un siglo La corneta O sea Un siglo Tardaron Nada que estropee Un negocio Existente ¿No? El negocio De la corneta No, no Estamos lejos Estamos lejos El negocio Uno dice La poesía La poesía Yo, por ejemplo Estoy muy contento A veces De que tengamos 500 personas A nivel mundial Que escuchan La poesía ¿Viste? Porque es un montón Es un montón Porque nadie Y una poesía Con inconsciente Una poesía Con inconsciente Con Sí Con psicoanálisis Con sujeto Con sujeto Bueno Sí ¿Alguna pregunta más? Espero que a Clemón Le baste A ver Por favor Una pregunta Íntima A mí ¿Qué es la intimidad? ¿Qué es la intimidad? Oh, hoy empezamos Lo que usted y yo No tenemos Muy bien Sí, Cruz Como dice Para ser tan alto Sí Claro Digo que Por ejemplo Cantar Espejuvenece Escribir poesía Leer poesía Digo También en activo El estar activo Sí, estar activo Lo que es ¿No? Porque los jubilados Se mueren No porque se jubilen Sino porque dejan De hacer cosas No inventan Cosas nuevas Se jubilan De la vida Algo que decir No Dije Menaza Tener algo que decir Hace que vivas Más Tiempo Eso te hace vivir Y luego una pasión Eso lo digo yo Si tenés que decir Algo que decir A los 90 Te dejan vivo Y si tenés algo Que decir A los 100 Te dejan vivo Yo estudio mucho Porque quiero Tener algo que decir Hasta los 140 Pero claro Es muy difícil Muy difícil Vayan preparando Preguntas 140 Muy bien ¿Y? Estaba pensando Que Usted se dedica Más al psicoanálisis Que al marxismo Pero también ¿Cómo? Se dedica usted Más al psicoanálisis Que al marxismo Bueno Con el psicoanálisis Un trabajo El marxismo Lo tengo al lado mío Como teoría Nada más No, no practiqué El marxismo No quise hacerle Revolución De ningún lado Lo tengo como teoría Lo tengo que llevar El psicoanálisis No se puede hacer No hace revoluciones ¿No? No El psicoanálisis Ya es una revolución No hace revoluciones Como el marxismo No es que Que no hace revoluciones Como el marxismo No es que No hace revoluciones Como el marxismo En la concha de tu madre Si queda así En la persona Lo que pasa La revolución A nivel general Se acabó Ahora se pueden revolucionar Grupos Colectivos Se pueden revolucionar ¿No? En pequeños grupos La revolución es De a poco ahora La gente vive Aferrada a sus cosas ¿No? Porque bueno Si vive aferrada A su automóvil Que le costó dinero Vaya A su casa Que le costó Vaya Pero vive aferrada A sus sentimientos A sus recuerdos Aferrados Aferrados Me hablaba de su familia ¿No? Yo le interrumpí Y cuando volvió a hablar Volvió a hablar De su familia Pero ya estaba todo muerto Había pasado Pero le pasó una vida Y Había Hablando de la familia Mirá Mirá A ver si te das cuenta Cómo soy Y te lo voy a decir Yo creo Que para tener Una vez que Cinco estrellas Y duradera ¿No? Mirá Callar Perdonar Y olvidar Callar Olvidar Y perdonar Y si utiliza Es otro verbo Todo el tiempo Vivir más años A ver Repita Porque Callar Callar Olvidar Y perdonar Muy bien Pero ¿Quién es capaz De hacer eso? Pero no te creas Que es fácil Jesucristo ¿Qué? Jesucristo ¿Qué? Mira que habló Jesucristo Jesucristo Era un vengativo Vino a vengar Al Padre Y lo mataron Eh La teoría es normal Jesucristo Fue figura central Del cristianismo Revolucionario Que se dio En ciertos Países Americanos Porque No es joda Lo que piensa Jesucristo Jesucristo Piensa De una manera Revolucionaria Lo que pasa Que anda a ser Cristiano de verdad Te matan Te llaman comunistas Te crucifican Comunistas te llaman Como el Papa Claro Ya lo ves Ellos son cristianos De verdad Sí Claro Porque Además No creo Que haya habido Otro Papa Que cosechó Tantos fieles Como este Papa Total Este Papa Cosechó fieles Arraudales Pero claro Con ese libertinaje Aparente ¿No? Ahora le da A la mujer Autoridad Para hacer algo Que antes hacían Solo los hombres Para dar misa Sí No podían dar misa ¿Sí? Sí Es un genio No importa un salario Y después sanió La economía Y la pederastía Sanió eso Castigó Castigó A los pederastas Y castigó A los que ¿Qué? A los que robaban Sí A los que robaban Y dice Vinieron y me robaron Revisen lo robado Porque en mi casa También había horrores Claro No hay trinquete Se van a tirar los olores Sí ¿Hay una pregunta más? Usted 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 Pregunte Que es muy inteligente Bueno A veces Mientras piensa Clemos La pregunta ¿Qué? Mientras Clemos Piensa la pregunta En el programa De Freud ¿Por qué Vemos epistemología Antes de De ver a Freud? ¿Qué aportación hace? Bueno La aportación fundamental De la epistemología materialista Al estudio del psicoanálisis Es que fija La interpretación de los sueños Como primer libro Cuando en otras escuelas Psicoanalíticas La interpretación de los sueños Es el último libro Que se lee Bueno Ahora habrán cambiado Porque tanto los insulté Que por ahí aprendieron algo Pero en el momento Que yo hago leer La interpretación de los sueños Como primer libro Se leía Como último libro Es decir Que el libro Donde Freud Fija el inconsciente El método Y la técnica No es que fije poco ¿No? No produce el concepto De inconsciente ¿Entendés? Eso fue con ayuda De la epistemología Pero esa lectura También delimita El campo ¿Qué? Esa lectura De esos textos Ahí epistemológicos Delimita El campo Del psicoanálisis Sí, claro Sí, claro Porque toda ciencia Es relativa A lo que Sobredetermina En cambio La ideología Es abarcador La ideología Habla de toda la realidad La ciencia habla La ciencia La ciencia nace Inutilada Porque habla De lo que descubre No puede hablar De otra cosa La epistemología También incluye El tiempo Que la epistemología materialista A diferencia de la positivista Incluye el tiempo Como tiempo De retroacción Con retro... Pero ese es Freud Freud, ¿no? Freud, Marx Era contemporáneo ¿Qué? Era contemporáneo Freud y Marx Más o menos Un poquito anterior Pero el tiempo Marx anterior Primero era Marx Sí, un poquito Pero coexistieron Sí, un tiempo Marx y Marx Pero era anterior Marx Ah, bueno En el 48 Sí Pasamos a la poesía Va, venga Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Por aquí saludan Nuestros amigos Rosalba Pele Mancuso Buenas tardes Qué gusto escucharlo Abrazo Laura López Buenas tardes Aris García Buenas tardes Poetas Silvila Chan Mira lo que está escrito En este libro Al final Dice Manuscrita Soy un hombre De 70 años Si quiero vivir 30 años más Tengo que ser feliz Sentirme contento Con mi vida actual Revalorizar Mi vida pasada Entender Entender Y superar Los malos pasos Tanto como Las desgracias Acá está todo ¿Viste? Los malos pasos Pero qué bueno, ¿no? Callar Olvidar Y perdonar Solamente falta aplicarla No hace falta Empecemos a hacer el ejercicio Ahora vamos a leer un poema Que muestra que yo soy un poeta ¿Por qué? Porque este poema Yo lo escribí Al llegar a España A los dos meses Mira Madrid 1976 El mismo año Que llegué a España Antes de que terminara el año Yo escribí La patria del poeta Entonces Y es muy interesante ¿Lo creen? Sí Bueno, tiene varios ¿No? Tiene diez Vale Este poema Muestra que yo soy un poeta Porque ustedes calculan Que yo lo escribí en el año 1976 Cuando llegaba a España Todavía no había llegado Y ya escribí eso Esa es la poesía No soy yo Voluptuosa semilla Aquí me planto Y creceré Y aquí echaré raíces Y tendré brotes Que a su vez Tendrán otros brotes Decreto a la reseca Meseta castellana La patria del poeta Arrancaré perfumes De tus rocas Como de flores De la estación del sur Y alguien dirá Antes de los colores Del poeta Vos serás gris Y yo recordaré Haberte pintado Los labios Con mi nombre Sobre el verde Aroma del limón Caballo de los astros Indio de luz Cobre Rasgado Por el oxígeno vital Mi poesía Pulmón del universo Líquenes cenagosos Y alforja Repletas de manzanas Detenidas en el tiempo Del frescor Inmensidad Verde infinito Sesgo del sol Entre las cejas Del profundo mar Atlántico Silvestre No veis No veis Que soy el que os saluda Desde más allá De las más altas cumbres Más allá De los oscuros Cielos de Dios Desde la profunda Galaxia de lo verde Meteórica expansión Del arco iris Soy un color Que ya no tiene El blanco De la pequeña Pureza inmaculada Ni el manto negro De la muerte Desolada Ni los ojos Sangrantes del rubí Soy del celeste Cosmos Y del sol La conjunción Marítima Y alada Mi voz Es el rasguido De la guitarra astral Mi canto Es el sonido Butural Del tiempo Canto Y estallo Cada vez Y cada vez Me desintegro Pierdo mi ser Entre fragmentos Y en ese vacío De nada Y de color Porque ya no seré Recorro Los espacios Infinitos Montado En verde luz Pradera De los cielos Pampa Tendida En las alturas ¡Qué genial! ¡Bravo! Dos Pequeñas orquestas De marfil Ejecutan Cantos De violencia Opaco Verme Azul Alegre Y bestial Entre violines Feroz Bajo De amor Albatros Y princesas Bendito Verme Solitario El que se arrastra Vive En mí Soy Soy el que vaga Oscurecido Por las aguas Un feto Y su destino Vertiente Lumínica Catarata Volcánica Verme Infermal Infernal Dice Teresa Poi Que hace tiempo Que no cantamos El himno La patria Del poeta Es verdad También nos la pidieron Por nosotros Hoy la lee Bueno Tres Soy el que llega Del centro profundo De la tierra El ozono vil El oxígeno apasionado Del universo La sangre bestial He decidido Vivir en un trapecio astral Ser la marioneta intergaláctica Provengo de la tierra Provengo de la tierra Soy El foribundo Vendedor de ilusiones Mi vida Es la de todos Cuatro Humano por excelencia De lo inferior Hice mi propia vida Andrajo del siglo Muestra definitiva De la masacre Perfecta basura inmortal En el espacio Una brecha Encendida de cielo Aguas y refrescos Y malantiales rocosos Púrpuras marinas Estrellitas pequeñas y lejanas Y aceites luminosos de luz Carne de siglo Carne del siglo Carne del siglo Así tú se hable Hombre Más Más Cinco Aquí estoy En el incalculable espacio del horror Soy En la quinta luna de Saturno El ojo que mira el universo Siete mil años de carnes maceradas Me dieron la visión Razón y verdad Son para mí Afables ternuras del pasado Ojo cáustico y apasionado Indico nuevos rumbos Vivir en un incuestionable vaivén Entre la tierra y el universo Ser una proteína carnívora y sangrante Y al mismo tiempo Un pedazo de cielo Una palabra en el espacio Entre las infinitas Sabanas de la muerte Sabanas de la muerte Sabanas son desiertos, ¿no? ¿Qué? Sabanas son los desiertos Sí, sí Sabanas es una extensión Verde Una extensión verde pero plana Sabanas Seis Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente Quejé Nací de dos seres agónicos Quiero decir Una combinación imposible Nací feroz Atómico Silvestre Fui desde el comienzo Un incalculable error No tuve límites Y exploté Y exploté también contra mi vida Y volando en pedazos Soy el que agranda el universo El que le quita los límites al ser Y volando Aérea luz Astro de los encuentros Aérea luz Astro de los encuentros Siete Si la muerte no existe A la vida Le opondremos la vida Apóstol del verbo En mi garganta nacieron desde el primer encuentro Mil cuerdas oceánicas y cantoras Satélite de lo humano Represento lo imposible No veo el mar desde hace siglos Estoy en el desierto de los cielos Una cadena atada a una ilusión Una ilusión girando enloquecida Alrededor de una cadena Un acertijo donde leches blancas y perfumadas Caen en el corazón de la noche Vértigo entre las sombras Asteroide decapitado por huracanes de jugos y cartílagos Pájaros inmóviles Aguas de una vertiente al límite de sus fuerzas Pájaros como árboles florecen Nueve Cantos de robles oscuros y malignos Pequeños pájaros en las manos de un otoño vil Tiempo entre los espacios Acontezco en el ser por lo más frágil Soy un pedazo de carne viva y elocuente Entre las basuras Un escalón al mundo de los astros Decir vertiente oceánica Es decir que no conozco mis anchuras Pájaros sin dimensiones Con mis alas Soy el que mueve las estrellas Viajad conmigo Obreros de la vida Pequeños muertos de pequeñas palabras Soy el vaivén de un universo inagotable Lo que termina Tiene sus pies sobre la tierra Volando Os digo El mundo es infinito Una noticia del diario es eso Con mis alas Soy el que mueve las estrellas Que la gente Pensan Mirá que fanfarrón que me nace Resulta que en el periódico salió Que hay un planeta pequeño de hielo Que lo querían trasladar ¿No? A Marte Porque Marte es un país Es un planeta caliente Sin agua Entonces con eso hacían de Marte Un planeta habitable No lo hicieron Y yo de ahí de esa noticia Con mis alas Soy como las estrellas La gente creía Que yo creía Que tenía alas Y eran tan grandes mis alas Que boluda La gente Ah Escuchame una cosa ¿Qué es el mamá? Vos sos la hija de ¿Qué es el mamá? Porque el qué es el mamá Era más inteligente que tú ¿Eh? Tú pareces un poco boluda ¿Eh? Bueno Espero que te llegue el mensaje Eh Descubriste que soy psicoanalista Y resulta boludita Que yo soy Trabajo de psicoanalista Hace 55 años Y vos lo descubriste ahora Y entonces decís Que ahora me dedico al psicoanálisis Mira si serás boluda ¿Eh? Bueno Sí Diez Intergaláctico y coloquial Soy el fin de la locura Pequeña razón hecha a pedazos Musgo naciente y firme Canción para el ocaso Paradoja brutal Máquina enfrentada A su pasión de ser Loca energía Queriendo estallar el universo Una carne En medio exacto De la pupila astral Una vagina Siempre descuartizada Y abierta Pariendo en los abismos celestes Desde la noche El infinito tiempo del amor Vejamen y luz Vacilación instantánea Entre los soles Astillas de astros Y astillas entre los astros Planetas mancomunados Para vivir Estallan en todas direcciones Intentan En diálogo fulminante Un jaque mate A la muerte Pájaro de nieve Pájaro de montañas nevadas Alas y nieves Y pájaros de sal Pájaros ardientes De agua y luz Lombriz del tiempo Pico de agua y la voraz Sobre la única serpiente Manzanas Y rojas esmeraldas Y magnolias sangrantes Para los ojos de aquel Que vive entre las estrellas Para vivir Debajo de la vida La tierra Se abre majestuosa Al opulento espacio De los soles Viajo por ese tajo Hacia el espacio Descubro el universo Serpiente y ángel Siembro sobre los cielos El apocalipsis del sentido Busco En la propia corteza De la tierra Un cielo azul Pájaros Entre montañas Gracias 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 ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la patria de la poeta? ¿Qué es la patria de la poeta? ¿Cambiamos de la poeta? ¿Habramos? ¿Qué sí cambiamos de la poeta? Bueno Si ya hay algo que decir Que hablas Tiene una prenda ¿Viste? Insuperable Como al recitado ¿Tiempo de salir? ¿Tiempo de salir? Este Todo ese Poema largo Es la patria de la poeta ¿Hasta ahí llega? Ahí empiezan murmuraciones ¿Sabéis cómo? No lo sabéis todavía ¿Y qué olvido? Yo escribí El número uno Sí El resto Me lo dictó W Un extraterrestre Que estuvo Mirá Una noche En Carbonero y Sol Toda la noche Un plato volador Encima de nuestra casa Y yo me comunicaba Con W Que me dictaba Las otras partes Del poema Lo que pasa es que yo No lo comento esto Porque la gente No te cree Mira Se ríe De nada Se ríe Porque no cree Pero salió en el periódico Después ¿No? En el periódico salió Que había habido Un plato volador En Carbonero y Sol En la plaza Carbonero y Sol Arriba toda la noche Si eso salió en el diario Si que era verdad Que el plato volador Estaba ahí Después me enteré Que el juego ese Que jugamos Es una manera De comunicarse Con los extraterrestres La Ouija También a uno Le pasan esas cosas No sé si a todo el mundo Le puede pasar eso También A mí me pasan Porque El extraterrestre No se va a volver loco Va y lo escriben ¿Entendés? Hacen cosas conmigo Varias Hay un poema que dice ¿Qué? ¿En la calle También estudiaste Cirugía? Dice No, cirugía no Pero un día Que le entró Una bala en el culo A un chaval Yo dirigí La operación De rescate En mi única familia ¿Qué? En mi única familia La gente se tira un pedo Y lo publicita Nosotros Somos egoístas Estoy llegando a esa conclusión Somos egoístas ¿No? Porque nos tiramos Como 15 pedos por día Y nada, nada No publicitamos nada Porque la poesía esa es Es una poesía muy seria Se va a tardar en escribir así como Se va a tardar, ¿eh? Para la familia Es que hay un egoísmo Uno dice Mirá, se está quejando Que no lo reconoce No, no, no Me estoy quejando De nuestro egoísmo Si no lo conocen ¿Cómo lo van a reconocer? Tienen que conocer Y nosotros no lo hacemos conocer No lo puedo ¿Qué es lo que se va a hacer? Anoche O hasta anoche Soné Que todas las mañanas Me iba a levantar Hay mil quinientos cuatro Mil quinientos días ¿Cuántos son? ¿Cuántos años son? ¿Y cinco años? ¿No? Sí, cuatro años ¿Cuántos años son sesenta meses, no? Cuatro años Cuatro años y pico años ¿Cinco años? Sí Sí, bueno Que me iba a levantar cada mañana Y le iba a regalar un cuadro Por la guía Iba a buscar Así por lo menos se conocen, ¿no? Tenemos dos catálogos Que nunca ningún pintor Tuvo esos dos catálogos Y no se los mostramos a nadie No se los mostramos a nadie Sí, entonces Hacete la distraída Sí, hola Tose de noche Muy poco ¿Cómo se hace muy poco? Si vos dormés No, porque no tengo mucha tos Pero algo de tos Tengo De noche estás dormida Pero no tengo mucha tos ¿Y qué tenés que ver eso? De noche dormida tenés tos Peor sería si tosiera también de día No Eso sería que... De noche porque de noche me escupís Y esa es la finalidad de estos seres ¿Qué? De noche... ¿Cuántas cosas pasan de noche, eh? ¿Qué te escupen? ¿Qué te trompean? ¿Qué te dan? ¿Qué sueñas? Todo malo, todo malo ¿Qué? Todo malo lo que pasa de noche No Olga Olga es mala, eh Sí, yo soy mala No Muy buena, Sosia Mira la cara que tenés Ahora, este... Verme infernal, dice ¿Cómo? Verme infernal Genial Porque es verme y verme Claro Gusano y el verbo reflexivo Voy a tomar algo Vermes gusano Sí Ahora, ahí viene el verbo de rojo Por mes Eso es con B Eso es con B Vermes con B ¿Qué hago una apuesta? ¿Cuánto te hago una apuesta? Yo para llegar a los 80 años Me estoy preparando de los 50 Porque tengo frases De cuando tenía 50 años Que hablan de la vejez Bueno, yo creo que si ahora Me ocupo De pensar Los 120 años Llego a los 120 años Porque te tenés que ocupar De las cosas, ¿sí? Las cosas... La gente cree que las cosas Ocurren solas Porque Walt Whitman Que es todo blanco Y blanco ¿Cuántos años tenía? Todo blanco Todo blanco El pelo blanco La barba ¿Eh? ¿Cuánto? 70 años 80 años ¿Ah, sí? Sí El rey ya tiene pelo blanco Y tiene 30 años Bueno Bueno, un poquito Pero blanco Pero blanco tiene cualquiera Casado tiene pelo blanco Sánchez tiene pelo blanco Bueno Tres, cuatro canitas Queipa tiene pelo blanco Yo tengo el pelo blanco Queipa Uy, queipa un montón Y Virginia De vuelta Mira, de acá le veo una cara Pero me haces que es Albino, ¿no? ¿Qué? Tú crees que eres Albino 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 son los que nos tienen El pigmento ¿No? Los que tienen el pelo blanco No Las pestañas No tienen pigmentación No tienen melanina en la piel Bueno, después vienen las murmuraciones del poeta ¿Qué? Sí Las murmuraciones del poeta vienen Sí Murmuraciones del poeta ¿Alguien quiere leer? Sí Murmuraciones del poeta ¿Escucha? Sí Más o menos A ver, se ve que tiene un pelo A ver, está bien, empieza No solo se vive de escribir poesía Una que otra mirada al destino Siempre hace bien Darse cuenta que la cultura resucita a sus muertos Contra lo que nace Y también por las dudas Nací antes de tiempo Lo que deseo Me lo darán dentro de unos siglos Soy un poeta sin padre y sin madre Y no quiero ingresar en ninguna cultura Porque fuera de mí La cultura repite viejos vicios Canciones olvidadas Antiguas Ese es el epígrafo Y después quiero que me quieran, ¿viste? Tom decía eso de tu poesía ¿Quién? Tom Lupo ¿A qué? Decía que era un anticipo Que te podían leer dentro de no sé cuántos años Habías nacido antes de tiempo Sí Y Roberto Moreno también Roberto Moreno de las películas Cuando le mandé a mi única familia que yo la miró Y dijo, mirá Es magnífico Pero dentro de 20 o 30 años Eran buenos lectores Porque es difícil actualmente Que una película tenga éxito Si no hay sufrimiento Si no hay muerte ¿No? Es muy difícil, muy difícil Bueno, yo no Yo también veo por televisión películas ¿No? Estrenos y eso no veo Bueno, cuando lo ponen por televisión no veo Pero Siempre more alguien Siempre sufre alguien Y además Tortura a la gente por televisión No, qué barbaridad El boludo de Garzón Se tendría que ocupar de eso No es ministro del consumo Se tendría que Che, boludo Garzón Te tenés que ocupar de la televisión Hay programas que son Puercos Que no deben pasarse por televisión Están los niños de la droga Los niños de la prostitución Y los niños de televisión Que es igual que los niños de la droga Porque Los hacen trabajar en televisión Y ellos no cobran el dinero Los cobran los padres Por lo tanto De la prostitución infantil Además Aparecen niños Innecesariamente Porque Una publicidad de chocolatina Que aparezca un niño Pero a veces Una publicidad de automóvil Aparece un niño Mostrando el automóvil No solo no les pasó Garzón 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 Dale No solo no les pasó El psicoanálisis Tampoco les pasó La bomba atómica Hongo mutilador Me deformo al compás De tus radiaciones Y en esa mutación Se transforma conmigo La poesía Deformidad para el A ella también La sublime Abro su pecho Y en medio de su blancura estúpida Hago estallar Una canción de sangre Y de petróleo humedecido Por el llanto De mil generaciones Y no habrá forma Que soporte Semejante grito Tengan cuidado Las academias Ha llegado el poeta Y esta vez El poeta No es un niño desolado Que solitario Indefenso Busca almas gemelas Y escribe poesías Porque si no Esta vez el poeta Tiene claramente Odio en su mirada En su mirada Tiene ejércitos Hombres Mujeres Millones de palabras En cualquier dirección En cualquier dirección Fuera de toda enciclopedia De noche Tumultuosas estrellas Como ideas Se fragmentan Por ser Los sentimientos Quedan arrinconados Maltrechos Todo es grandeza Puma Poeta de la noche Descifro Mi propio epitafio Murió Porque murió Era una alondra Vestigios De una raza Fue La piedra Y el viento Sonora voz Arpegios Del humano Entre los soles Soy No soy La triste flor Que se derrama Frente al fuego Fruto maduro Y sin embargo Simiente poderosa Muero Y me reproduzco Y a la vez Danzo Con pases Cósmicos Ruidos Como de bronces Haciéndose pedazos Perfiles Del tiempo Donde mi saber Alcanza La dimensión De la carne Cubre Maligna Contagiada De las peores libertades Carne En la poesía Y en esa ráfaga Sin dimensiones Primer bajido Del hombre Contra su propia Razón De matar Contra su propia Razón De vivir Grito Gutural Y deforme Contra la propia Garganta De la muerte El hombre A sus anchas No se deja medir Sin Dios Combinando Todas las palabras Sin encontrarlo Librado A su propia Suerte A caballo De la poesía Para que voy a contar Están los lamas Y el gran lama ¿No? ¿Saben cuál es la diferencia? Todos buscan La palabra Dios Mezclando Todas las palabras ¿No? Y no la encuentran No hay Entonces El que reconoce No encontrar Es el lama Pero el que sigue buscando Es un gran lama El que sigue buscando Sabiendo que no la va a encontrar Es un gran lama Por eso este poeta dice Sin Dios Combinando todas las palabras Sin encontrarlo Librado a su propia muerte A caballo de la poesía Sobre los sentidos Buscando nuevos horizontes Y en el encuentro Con lo nuevo La plenitud Es el orden De todas las cosas Porque lo nuevo Cuando tiene la presencia De ser Calma la sed Y el hambre Y los deseos Y no se detiene Cuando se ensombrecen Los rostros más bellos Porque la belleza Es su movimiento Y en ese devenir Enloquecido Antes de envejecer Deja su luz Entre las sombras Esos días Se descansa Se come pan Se beben naranjas heladas Y se sueña La poesía Esos días Lo puede todo Emborracharnos De naranjas heladas Hasta que nuestro cuerpo Tenga el color De los frutos maduros Y las piedras hablen Y las gaviotas Se hundan silenciosamente En el mar Y cuando lo nuevo Es inasible Poesía Por haber tejido Su ser Entre tus mallas Y cuando las ambiciones De lo nuevo Son infinitas Por haber surgido Invisible De tu ser invisible Deja también Cuando desaparece Hombre y a la vez Felino de la noche Sobre tus paporosas Sobre tus paporosas pieles De su paso Deforme por la vida Huella feroz Indeleble Desgarro Multiforme De tu belleza Única Monstruosidad Crecida Al amparo De tus senos Nevados Fuera del alcance De tus límites Silvestre Y desmedido Origen De mi canto Tu piel Arrancada De su lugar Y todavía Bella ¡Bravo! 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 Muchas gracias Muchas gracias Aquí también agradecen Teresa Poya Agradece La hermosa tarde Gracias Muchas gracias ¡Bravo!